Yo recuerdo súper feliz el tema, sinceramente. Últimamente estoy tratando por subir a Efex algunas secuencias de mi trabajo, de mi seguridad, de tener más una pena. Y me parece porque compartimos con los temas, estos son los temas de la vida y un poco de oro de la pinta de los amigos eléctricos. ¡Aquí puede ser que va a haber un adolescente en los primeros partidos, que van a todos ustedes a veces con la familia espalda que se ha venido durante ya casi 32 años. Señor Chuli, usted era un niño que va a haber un adolescente, ¿se acuerdan cuando lo mandaban a la leche a las 5, don Chuli? A las 6 de la mañana, ¿verdad? Vamos a ver con las 6, parecidas de los ojos bonitos. Ahora hay un momento de brindarles una cumbia colombiana, una cumbia rascosa, yo me he profundizado, muchísimo a nosotros ustedes, el deseo que he hecho para tener ese tipo de joyas de Colombia. Y nunca me voy a dejar de sorprender la linda tierra ciudadamericana, al cual nosotros inspiramos a su música favorita, Colombia. Pero antes tenemos la situación de Colombia, 7 de agosto. La organización parte de mil millones de amigos van a poder ir a sus volantes. El próximo domingo, 7 de agosto, a la organización de los gobiernos de Colombia, también, Sopoli, Canadá, el salón de mis redes de la vida, 7 de agosto, el salón de Sincuapa. Vamos a abordar el convenio de Colombia, a fin de que a mi crisis esperen, por favor, a mi gente, ¿ok? Bueno, vámonos, cerrando a los hechos, en ese fin de año que viene la Navidad, la noche buena, en el nombre con el afán de los sueños y la atención, venga a trabajar con esta soja, se esperen de la quiera pedirlo a todo gusto, con esto vamos a ver lejos para conocer a los sueños. El tema de los hechos es una cumbia, nacidaña, aquí va, aquí va. Adán, su padre, amigos, Adán, su padre, las dos, tres, dos, tres, les dije a tener estos discos, las famosas discos nuestros, en 78 revoluciones, hoy en la cordial, no sé si los dos, les dije a tener el croce, del baúl, del romero ¿verdad? Vamos a ver, ya se llama La cumbia navideña del oso ¡Adiós! La cumbia navideña del oso ¡Gracias! 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 Gracias.